Acudamos a nuestro propio banco, al banco directamente proporcionarle un correo electrónico o un número de celular para efectos de que quede registrado y en caso de que tú hagas un consumo, un retiro o una transferencia incluso, te llegue de inmediato una alerta donde te diga si tú lo estás haciendo o no. Obviamente si tú lo estás haciendo, qué bueno, ¿verdad? Porque ya te estaba diciendo que quedó bien la transacción, pero en caso de que tú no lo reconozcas, también de manera inmediata el primer contacto debe ser tu banco.